Ya sabemos que no fue un error y tenemos varias cosas que compartir con todos ustedes en torno al sospechoso e intrigante cintillo que apareció en la transmisión de rendición de cuentas del presidente luis abinader el pasado 27 de febrero donde se afirmaba desde el canal del estado que que república dominicana fue independizada o se independizó más bien de españa y no de la vecina nación probamos en contexto vamos en cascadas se armó revolú y le entraron a iván ruiz y lo primero que se tiene que decir es que la transmisión no corrió por cuenta de iván ruiz en efecto fue fue la empresa de pinky pintor y el canal 4 se limitó se limitó básicamente a la señal que le envió la empresa fílmica de pinky pintor ahora bien donde estuvo el error y esta es la primera gran revelación señores no fue un asunto premeditado no fue un complot no fue un intento de reescritura de la realidad lo que se hizo fue que alguien en la empresa de pinky pintor que no tenía muchos deseos de trabajar no tenía muchos deseos de tomarse 10 minutos para investigar bien siquiera se fue al chat este de inteligencia artificial que está de moda el chat gpt y puso ahí independencia dominicana y lo que le contestó la inteligencia artificial en cuestión a eso le dio copy paste y lo puso esto es una primicia de dónde salió ese texto sospechoso repito no fue ningún complot no fue ningún intento de reescritura de la realidad simplemente a alguien en la empresa de pinky pintor se le ocurrió consultar al chat de inteligencia artificial gpt y colocó ahí independencia dominicana y lo que le salió le dio copy paste y lo colocó listo pero en esa y de hecho usted puede ir al chat en cuestión puede poner la palabra independencia dominicana y se va a percatar de que todo lo que le sale ahí fue exactamente lo que usted leyó en el cintillo de la transmisión de radio televisión dominicana porque se limitaron a digamos hacerle copy paste al asunto ahora lo segundo que tenemos que revelar entrando en materia más profundo es que en el entorno de iván ruiz entendían que esto era un ataque por un tema estrictamente político y y esto esto ya ese digamos verídico en el entorno de iván ruiz entienden que quien está detrás de su cargo es nada más y nada menos que santiago matías al ofoque pero lo creen de una manera tal que usted también terminaría por creerlo yo no tengo por qué dudarlo santiago matías en una ocasión habló a modo de relajo pero en serio sobre la posibilidad de dirigir el el canal 4 se imaginan ustedes a santiago matías y no a iván ruiz dirigiendo el canal pero esto nos lleva entonces a un escenario en el cual tenemos a un iván ruiz enfrentado entonces a un santiago matías y sentimos que iván ruiz está en desventaja quizá en desventaja porque él no tiene ese manejo de estructura de posicionamiento de contenidos en las plataformas tipo youtube tipo facebook tipo twitter tipo instagram no tiene eso y él lo sabe porque él ha estado buscando personal que lo asesore en esa línea pero también está el tema de que al ofoque tiene tiene cientos de seguidores quizás miles que se prestan para el trabajo de bombardeo en redes que él les mande sin tener que pagarles un solo centavo también en ese terreno iván ruiz está en desventaja ahora bien la batalla está servida y traje el tema para informarles a ustedes esto ya no se trata de teoría de teoría de conspiración en torno a las pifias los baches que salen de radio televisión dominicana si iván ruiz y su equipo entienden están convencidos de que es santiago matías a lo foque quien está dirigiendo eso porque a santiago matías a lo foque también digamos le ha pasado por la cabeza dirigir radio televisión dominicana o lo que se conoce hoy día como ser tv pero en esa misma línea también lo lo quiere hacer el colega miguel ortega ya iván ruiz está ahí el presidente se está planteando una reelección si logra reelegirse oigan bien si logra reelegirse creen ustedes que debe darse un bajadero salomónico en el sentido de bueno iván ruiz que culmina este periodo le doy dos años a santiago matías a lo foque y los últimos dos años a miguel ortega y ya salgo de eso usted que dice claro para que se de eso y para que ese pastel llegue a repartirse tiene que darse sí o sí que luis abinader permanezca en el poder aunque debo decir que con la fuerza que está tomando cada vez más santiago matías él es un eterno candidato a dirigir radio televisión dominicana o ser tv porque créanme que a cualquier presidente le interesaría sí o sí contar con el beneplácito contar con el apoyo de esa plataforma a cualquier político se le rompen los ojos cuando ve que una plataforma de más de cuatro millones de personas pudiera estar a su disposición en síntesis esto no es quimera esto no es un cuento no es utopía no no es ficción más bien hay un enfrentamiento de santiago matías a lo foque hacia iván ruiz por la conducción digamos la gerencia del canal del estado radio televisión dominicana se imagina usted el que el dembow llegue al canal del estado de la mano de santiago matías a lo foque ratamés jiménez en una entrevista que que hizo y que va a correr no está por ahí le preguntaron le preguntaron si la fuerza del pueblo estaría dispuesta a hacer una alianza con el pld y él dijo de manera concisa sin el más mínimo atisbo de de duda que sí tenemos que tomar en cuenta que esta declaración no es paja de coco viniendo de una persona muy cercana a león el fernández que tiene la confianza del mismo y que difícilmente diga cosas diga cosas que contrarían los ánimos del líder de la fuerza del pueblo el expresidente león el fernández pero yo voy a agregar a esto que para mí resulta como una confesión que ese intento o esa intención de acuerdo o de alianza entre la fuerza del pueblo y el pld tenemos que verlo en la línea de una disposición de hacer acuerdos de la fuerza del pueblo con la facción de abel martínez dentro del pld señores por más que ustedes vean que digamos que que abel martínez ande para arriba y para abajo con danilo medina no le crean no crean eso 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 es un juego psicológico vuelvo a repetirlo abel martínez finge haber sido cooptado por danilo medina y danilo medina finge que le creyó el cuento a abel martínez eso es una cadena de sospecha en el más puro estilo de si sin liu en su trilogía el problema de los tres cuerpos el bosque oscuro y el fin de la muerte la cadena de sospecha de si sin liu google ese eso pero bueno tenemos que verlo en esa línea porque definitivamente y lo digo porque sé que en lo adelante mucha gente saldrá diciendo que un acuerdo entre leonel fernández y danilo medina está a la vuelta de la esquina ojo con eso un acuerdo entre leonel y danilo mentira ahora un acuerdo entre abel martínez y leonel fernández si se puede dar ya sea para que abel sea el vice de leonel o para que porque no leonel quizás no sea el vice pero apoye directamente a abel martínez en caso de que quede en un indiscutible segundo lugar o sea ustedes tienen que distinguir que cuando se habla de pld y de alianza con leonel fernández usted tiene que sacar de esa ecuación a danilo medina y si esa alianza se da oígame bien recuerde algo danilo medina es el presidente del pld pero actualmente él no tiene potestad internamente en su propio partido para determinar las alianzas por vía de los propios estatutos del pld quien puede determinar las alianzas que van es el propio candidato presidencial ese es un dato que no se dice mucho uno pudiera sospechar que el primer interesado en que ese dato no se diga mucho es el propio darilo medina porque le resta poder pero en el partido de la liberación dominicana no vía sus propios estatutos se establece que es el candidato presidencial quien decide quien tiene la última palabra de a quien o a quien no apoyar y danilo medina sabe eso esto que se ha dicho por ejemplo de que carolina mejilla sea la vicepresidenta de abel uno especulando pudiera venir por el lado entre hipólito y danilo para hacer un contrapeso a la posibilidad de entendimiento con leonel fernández ya van ustedes como hipólito se refiere a abel martínez mi amigo abel y porque le dice amigo ahora cuando a principios de la campaña estaba hablando de que abel martínez le iba a pesar ser candidato porque ahora su condición de candidato presidencial iba a hacer que le sacaran algunos trapitos eso lo dijo hipólito y ahora dice mi amigo abel que está marcando sorprendentemente bien y ese tipo de declaraciones de la boca de un hombre que aspira a ser el director de campaña de luisa binader tomen nota de eso tomen nota por lo tanto radamés jiménez lo dijo y ustedes verán cuando eso salga si no es que ha salido al momento de salir este vídeo que eso será noticia él le reveló a jm hidalgo que la fuerza del pueblo no tiene ningún problema y que la fuerza del pueblo está dispuesta a hacer una alianza con el pld pero a eso yo agrego más bien aclaro con el pld de abel martínez ojo con eso tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño el tipo jacuzzi y walking closet habitación secundaria con un amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 8 29 7 4 1 30 6 1 8 29 7 4 1 30 6 1 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan sólo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no sólo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 8 29 7 4 1 30 6 1 repito 8 29 7 4 1 30 6 1 y les ponemos en contacto con charina hernández nuestra representante de bienes raíces a los a los a los a los a los a los ¡Gracias!